Artes culinarias, peluquería, maquillaje y atención al cliente son algunos de los talleres de oficio que ofrece la Fundación Soy Más para apoyar a jóvenes embarazadas y madres adolescentes de la Pintana. La Fundación, que busca capacitar y brindar nuevas oportunidades laborales a las pintaninas, cerró el año e inició su proceso de postulación para el 2022 con un desfile marcado por el talento, la alegría y el esfuerzo de sus integrantes. La importancia es que es un lugar en donde recibimos a todas las chicas que han sido madres a temprana edad para que puedan estudiar en oficio, aquellas que no han terminado el colegio puedan terminarlo junto a nosotras y después de un año ojalá que puedan ingresar al mundo laboral con buenos trabajos, mejores oportunidades y que además sus hijos vengan acá para las que no puedan tener otras redes donde dejarlo, que tenemos una sala de apego para que los puedan cuidar, puedan recibir estimulación a temprana edad y puedan recibir también todo el cariño de nuestras profesionales. Todo este apoyo se suma a las diversas iniciativas como el Salón de Belleza y el Bazar Solidario que buscan dar un empujoncito económico a las jóvenes. Bueno, yo cuando supe que existía la Fundación a mí me interesó mucho porque era para mamás y que se podía venir con hijos y entonces me llamó mucho la atención porque yo quería seguir estudiando lo que a mí me gusta, que es el oficio de Arte Culinaria y el apoyo de acá a la Fundación es súper bueno igual. La Fundación ha sido como algo especial para todas nosotras y más encima que te enseñan un oficio que es para que tú puedas trabajar y salir adelante con tu hijo si es que no tienes el apoyo de los demás. La destacada labor de la Fundación Soy Más se ha convertido en un impulso para seguir avanzando en comunidad. Quienes quieran postular deben ingresar a la página web o a las redes sociales de la Fundación donde podrán dar el primer paso en un camino lleno de nuevas oportunidades.